El senador Sue Robledo Aburto cumplió el reto de la cubeta de hielo o Ice Booker Challenge, atendiendo al reto que le hiciera el senador Armando Ríos de Guerrero. Durante el video que se realizó el pasado 6 de septiembre en el Cañón del Sumidero, el senador dio a conocer las donaciones que realizó a tres causas, a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Enfermas de la Neurona Motora AC, al Fondo de Conservación El Triunfo y al Patronato para el Desarrollo Sostenible del Río Sabinal, y retó a Salomón Chertoripsky, Mónica Aspe, Arnulfo Valdivia, Javier Solórzano y Ana Valeri Mandri. Lo primero, vamos a sacar un poco de agua del río Gricalva. Y le vamos a sacar sus respectivos hielos. Pues bueno, amigos, soy Zoe Robledo y estoy el día de hoy aquí para cumplir el reto que me hiciera mi querido amigo, el senador Armando Ríos Piter de Guerrero, que cumplió su reto de la cubeta con hielos, el Ice Bucket Challenge, lo cumplió en la bahía de Acapulco. Pues bueno, yo se la contesto cumpliéndolo, ni más ni menos que aquí en el Cañón del Sumidero. Además, en esta parte que es muy bonita, donde se hace el escudo de Chiapas. Y lo hago por dos razones principalmente. Primero, porque creo que este fenómeno demuestra cómo las redes sociales pueden servir también, y tienen un poder impresionante, para las causas más nobles. Causas como esta de la ELA, de la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad que requiere de muchísima investigación. Por eso, yo ya hice esta donación a la Asociación de Familiares Amigos de Enfermos de la Neurona Motora. Pero también lo hago para que hagamos algunas reflexiones locales, y reflexiones que tienen que ver justamente con el lugar donde estamos hoy. Reflexiones para que invitar a todos los amigos de Chiapas y del mundo a visitar esta belleza, esta maravilla natural que es el Cañón del Sumidero, y también para comprometernos en su conservación y en su cuidado. Por eso hice una donación adicional al Patronato para la Sustentabilidad del Río Sabinal, que también trabaja en campañas de limpieza todos los años aquí del Cañón del Sumidero. Y la segunda causa que también quiero apoyar desde aquí, es una con la que estoy muy comprometido, que es la de la conservación de la Reserva de la Biosfera del Triunfo. Por eso hice otra donación, en este caso a Alfoncet, al Fondo de Conservación de la Reserva de la Biosfera del Triunfo. Esta otra maravilla natural que tenemos en la Sierra Madre de Chiapas, y que requiere de mucha atención para su conservación, y para que siga siendo este pulmón de todo Mesoamérica. En este momento también voy a dar a conocer a mis nominados, y son cuatro muy buenos amigos. Uno es el maestro Salomón Chertorivski, secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal. La segunda es mi amiga Mónica Aspe Bernal, que es la coordinadora general de la Sociedad del Conocimiento y la Información. El tercero es un amigo que es muy querido, y él quiere mucho a Chiapas, y estoy seguro que por eso hará su reto, que es el periodista Javier Solórzano. Y la cuarta es Ana Valerie Mandri, directora justamente del Fondo de Conservación de la Reserva de la Biosfera del Triunfo. Pues bueno, pues vamos a darle, será ni más ni menos que mi esposa, me ha pedido ella encarecidamente ser quien me echara esta cubeta, para cumplir este reto. Hermano. ¿Qué es, güey? Sí, para que te partas ahí. Cuidado. Nada más no te vayas a mí. Voy a hacer dos videos. Listo. ¡Una, dos, tres! ¡Felicidades! Para Síntesis Televisión, Dana Estrada.